Gloria, pero con cimiento que me muero, pero aún yo sintiéndome así, yo decidí volverte a ti, y si tú me pusiste caí, yo sé que voy a sobrevivir. Gloria a Jesús, María y luna, o seablealed al Espíritu de Dios, obviéndole a los cielos laบ下 mega ve. Ojo que no dé tal especie de solar re. Buenas noches a las encuestas en el Cielo de Dios. No vemos lo que Dios quiere hacer, a veces nos vamos a pasar por nuestra cruz. Le decimos el Señor, Dios de dudas, tú me hablaste de la multiplicación, tú me hablaste de propósito. Pero lo único Señor que no me entiendo es cierto, lo único que yo no entiendo es tu vida. Pero el Señor te está diciendo, aunque tú te sientes así, vas a sobrevivir, vas a sobrevivir. Porque yo te voy a mostrar mi gloria, yo te voy a mostrar mi gloria. Vamos, 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 satisfacer los guerreros, satisfacer los guerreros. Gracias. y 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